Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en las aventuras de Yaque, desde aquí, desde la peluquería de Pasa Caballo, donde las peluqueras Modesta Licona y Chela Licona, estas son las famosas peluqueras de aquí de Pasa Caballo, ellas son las que me mantienen este cabello hermoso, siempre me lo tienen activo con vida. Aquí les quiero hacer una pequeña entrevista a estas dos mujeres, que tienen cuántos años de estar aquí en este lugar, ejerciendo la belleza. 25 años, señor. 25 años, wow, o sea, toda una vida. Cuéntame, Modesta, ¿qué te incitó a ti a hacer peluquera aquí en Pasa Caballo? No, señor, primero que me gustaba este y por eso me metí a estudiarlo, y ahora ejerciendo. Y lo ejerces muy bien, porque mira, mira todo tu trabajito hermoso. Aquí vamos con la niña Chela, con mi amiguita Chela, ellas son mis amigas. Hola, Chela, cuéntame, ¿qué te incitó a ti a hacer peluquera aquí en Pasa Caballo? Bueno, señor, esta idea nació con nosotros, y de repente se logró la oportunidad y luchamos por nuestra idea. ¿Cómo se han sentido aquí con este trabajo? ¿Sí le ha sido favorable, bien lucrativo? ¿Cómo es el cuento de la Money Money con este trabajo? Bueno, señor, nos ha sentado muy bien, gracias a Dios. Con él le ha facilitado nuestra manera de vivir, ha sido un poco mejor a través de él. Bueno, hemos podido establecernos en este lugar. Chela y Modesta, Modesta y Chela, las aventuras de yaque, desde aquí, desde la peluquería de Modesta y Chela, en Pasa Caballo. En Pasa Caballo, mañana ni se sabe. Ya yo me arreglé mi cabellito, miren, vean. Allá, me ven en el espejito, ya me arreglaron mi cabello, aquí voy a estar con mi amiga, Mode, la famosa Mode y la famosa Chela. Estas son mis peluqueras, si no está la una, está la otra, pero ellas son las que me mantienen este cabello bien bonito, observen. Miren cómo me tienen este cabello hermoso. Vengan donde Chela, les invito a que vengan donde Chela y Modesta. Ellas cobran súper económico, por eso es que la gente, miren, esto está lleno. Aquí pueden observar, miren la cola que hay aquí. Aquí hay tres, tres. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, muy bien. ¿Dónde Chela, en Pasa Caballo, Bolívar? El pendiente a 24 horas del día. La volada está barato. Esto queda aquí en toda la avenida principal, aquí en Pasa Caballo, diagonal Altamanaco, cerca de la tienda donde lucho, a cinco casas del parquecito de la Virgen del Carmen en Pasa Caballo. Vengan acá donde Chela y Modesta. Las aventuras de ella que desde esta peluquería en Pasa Caballo, Bolívar, mañana ni se sabe. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.